¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien Te vi, es increíble lo que haces Yo soy Shakira Me quedé así, impresionada cuando dije Dime quién camina, cuándo se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son estén en el mar Sí, sí, yo puse un Twitter y dije Quiero conocer a Shakira Y aquí estoy con Shakira Shakira y Shakira, ya, y no hay más Se acabaron, ¿no? No lo pueden clonar, ni siquiera clonándolo ¿Tú consigues idéntico? Sí, a los altos sí, me cuesta un poquito más Pero trabajándolo, sí También los sombreros de la mamá, tenía unos vestidos y todo Lleva para una canción y todo ¿Con sombreros? Sí Pero yo nunca me cuesta un poquito No, no, de verdad Entonces, escuchando mi música de pies descalzos De pies descalzos, sí Desde que yo tenía 18 años ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 30 No, 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 somos contemporáneos ¿Me vas a cantar un poquito? ¿Ahora? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Nunca usé una antifaz Voy de paso Por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se vuelve a volar ¡Ah! ¡Qué impresión! Se va a salir Buenísimo Bueno, disfruta el concierto, ¿vale? Sí, lo disfrutaré ¡Qué impresión! Preguntaos Al final Dime quién camina Criado